¡Y se vino la Mirla! ¡Suscríbete al canal! 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 625 metros Y arrancan Buena salida para el carril derecho Tienen una muy buena carrera señores Tienen derecho Este es un sol muy alegre Es el sol, es el sol Es el sol de los aguacanes Allí en los campiños verdes Que refrescan sus boyajes Allí en los campiños verdes Que refrescan sus boyajes Este es un sol muy alegre El sol de los aguacanes